En Radio 1 Digital, tenemos la subjetividad al banco. A mí me puede pasar el tiempo, pero mi gusto quedó clavado allá por los 20 años. Envidio a veces a mis amigos que tienen la evolución suficiente para disfrutar de una mujer grande, bien vivida, con cabeza, con la que pueden tener chavas interesantes, inteligentes. Me doy cuenta que yo soy un pobre tipo, tan sencillo, tan primitivo, que encuentra que las únicas mujeres realmente apetecibles están entre los 18 y 22 años, esas que te dan vuelta y te quedás boqueando. Y según cómo se hayan vivido esos años, y según la genética, podemos extender el rango hasta casi pisar los 26, 27, pero no más allá de ahí. Me gusta cuando la rosa está en la forma de perfecto capullo. Los ejemplares que rondan los 30 años o más, creo que son para saborear en algunas ocasiones especiales. Pueden ser muy ricas, no digo que no, pero son como las cerezas o los pistachos, aunque deliciosos, no son para el consumo continuo. Pero se los confieso, la verdad, me gustaría ser un tipo amplio y maduro, pero soy esto, muy poquito. ¿Está mal? Hay tipos que les apasiona ir con su mujer a ver una película seria y después tener filosas conversaciones en la escena. Hay tipos que buscan ir con su mujer a exposiciones de arte o a caminar por la rambla y filosofar sobre la vida, sobre el bien y el mal, o sobre el acontecer noticioso local. A mí, en cambio, me gustan un buen par de tetas, turgentes y rozagantes, con la piel como inmaculada porcelana. Claro, no dejo atrás mi devoción por los culos bien redondos y levantados. ¡Ojo! No crean ni por un instante que solo he comido jamón, y menos jamón fresco, de ninguna manera. Y tengo gente que podría atestiguar horas al respecto, contando cómo no le he hecho asco a nada, y he sido un cazador de amplio espectro. Pero nadie me quita la absoluta certeza de que no hay nada más delicioso que una hermosa veinteañera de aspecto inocente, frágil, femenina, de piel blanca y perfecta, con pelo negro y largo cayéndole sobre sus hombros, y un cuerpo enfrentado entre la delgadez general y unas gorduras bien localizadas y generosas. Además, y esto se los digo a los hombres, lo mejor de estar con una piba es que no tenés que bancarte los traumas que le dejaron los otros. Y por otro lado, teniendo una chiquita, vos la haces a tu gusto. En conclusión, a mí que me perdone Dios, pero no hay nada más bueno que una pendeja con carita de yo no fui. Después, si querés hablar de la inmortalidad del mosquito, para eso están los amigos. Columnas desde el yo. El pelado Nico Álvarez, en primera persona del singular.